Bueno, yo soy Carlos Puches, vengo del centro de CSUR Málaga Este, pues estudié una experiencia maravillosa personalmente. Desde allí me llevé dos cosas muy buenas y es un grupo de amigos excelente con el que sigo quedando a día de hoy y son prácticamente una segunda familia y después todo el conocimiento y el cariño que me han dado todos los profesores que ha sido magnífico la verdad. Gracias a ellos hoy estoy donde estoy. Básicamente en toda mi experiencia lo que fui desarrollando fue una gran autonomía dado que tenían un gran volumen de trabajo entonces quizás no tenían todo el tiempo disponible para mí así que ellos me dieron distintas herramientas, distintos modelos que ya podía ir trabajando y ir desarrollando yo poco a poco en base a mi experiencia en clase y con las pruebas y distintos ejemplos que me han dado ellos y desarrollando los distintos proyectos que me han ido asignando. He tenido un gran desarrollo profesional gracias a que tenía unos compañeros buenísimos que me ayudaron en todo. La empresa me permitió llevar de un pequeño proyecto independiente para la mejora de los sistemas que yo estaba manteniendo. Entonces conseguí poder probar y centrar todo mi estudio en ese proyecto. Traspasé todo mi conocimiento tanto de java, base de datos, diseño de interfaces, básicamente casi todas las asignaturas que tenía las pude implementar ahí y eso me ayudó mucho a fijar los conocimientos que estaba dando en clase. Llegó un momento en el que avancé incluso un poco de más y cuando lo víamos en clase dije vale ahora entiendo por qué hacemos esto porque lo he podido ver en la empresa y decir oye me ha servido de verdad o sea en el día a día puedo realizar esto. Es algo que es incalculable el valor que tiene. Ya empecé poco a poco a incorporarme y con el paso de los días prácticamente era uno más allí. Lo que decía pierdes un poco a lo mejor esa noción de alumno y ya te metes ahí desde lleno en la dinámica del día a día de la empresa. Gracias a las prácticas que he estado haciendo y al conocimiento que he adquirido en el centro he podido propulsar mi perfil y me han llamado de un montón de sitios tanto nacionales como internacionales para poder irme a trabajar con ellos. O sea ha sido la verdad que es un trampolín muy muy importante para llegar a donde estoy ahora mismo. Estoy súper contento estoy trabajando en la nueva en la nueva plataforma del Registro Civil. Estamos con el Ministerio de Justicia y estamos desarrollando eso una herramienta muy muy potente.